Yo te lanzo un concepto, un nombre y tú me decís lo primero que se te venga a la cabeza. Ya. ¿Estás preparado? A la primera no. ¿A la primera? Ultrasolo. Injusticia. Bad Bunny. Era como si le tuvieran miedo a la gente de Plaza Italia Bajo, ahora ya no se ve tanto. Gabriel Boric. Corrupto, asesino. Tú sí. La cárcel. Lo primero que se te viene a la cabeza. Maestro. Trap es la aguja que rompe, la burbuja que rompe, la burbuja que rompe trap. ¿Qué te pasa con eso, Pablitos? Machista o misógena. Yo pienso que Chile es un país que tiene libertad de expresión. O sea, tú decís que hoy Chile es un país menos discriminador. Sexo.